Aracataca, el pueblo natal de Leo Matisse, prepara una gran fiesta para celebrar el próximo primero de abril los 100 años de nacimiento de uno de los grandes de la fotografía en blanco y negro de América Latina. La alcaldía trabaja junto con el Museo del Caribe de Barranquilla, la principal ciudad de la costa atlántica, para construir el espacio en honor al artista de la imagen en blanco y negro. Para mantener vivo el legado de Leo Matisse, la familia Todaro de Cola hizo el proyecto El Patio Mágico Gabo y Leo, que más que un restaurante, es un pequeño espacio cultural para recordar a los dos amigos, el Nobel y el fotógrafo. Le pusimos el nombre de Gabo y Leo Matisse en honor a ellos y tratamos con esfuerzo, con el poco esfuerzo que tenemos de tener trabajo que les llame la atención a los turistas que vienen de todas partes del mundo. Vienen de todas partes donde usted menos se imagina de la China, de la Japón, de Rusia, de Alemania, de Argentina, de Chile, Perú, de Corea, pero aquí vienen tras los pasos, tras las huellas, para conocer y para sentir la magia que realmente tiene el Caribe colombiano. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.